¿Cómo estás, Marianita? Hola. ¿Te mando el cafecito? No, es mate, es mate, es mate. Mujer, ¿qué proyectos vienes? No te hemos visto últimamente. No. Pero tú andas de seguro preparando cosas. Mi amor, mira, yo estoy desde hace seis años trabajando con Telemundo. Entonces tengo varios proyectos con ellos todavía pendientes. Pero estoy feliz de venir aquí. Me invitaron a lo de Fancy Nights con Tocaya, Mariana Echeverría. Y entonces, pues, muy contenta. Siempre regresar a Televisa es un placer. Y bueno, pero siempre, o sea, no estoy exclusiva con Telemundo, pero también estoy como que esperando el proyecto. Adecuado. Exacto. ¿Será en las novelas, obviamente, o serie, lo que venga? Bueno, pues, yo creo que lo importante es que te enamore el proyecto. ¿Y la música que viene? Estoy ahorita por fin ya regresando a la música. Ya se abrieron los conciertos, a pesar de que he trabajado con esta pandemia. Pero bueno, tratando de retomar lo que habíamos dejado en pausa en el 2020, que va a ser mi presentación en el Metropolitan, que estamos viendo cuándo va a ser, porque eso iba a ser hace dos años. Voy a sacar canciones nuevas. Bueno, voy a estar... ¿Algunas colaboraciones? Voy a estar ahí, metida. La música, ahorita un rato. ¿Y cómo vas a festejar este 14 de enero, Mariana? Pues, este, es cumpleaños de mi papá. ¡Ah, qué cabrón! No, y también, pues, bueno, lo voy a festejar, porque estoy tranquila, muy bien con mi pareja. También es el Día de la Amistad, así que se puede ver a los amigos más queridos también, así que... Leí un poquito que tú comentabas y defendías a tu pareja, ¿no? Por todo esto donde supuestamente se la había implicado. No tengo nada de qué hablar, de cosas donde yo no esté, ni estuve en la escena, ni nada por el estilo, no tengo nada que aclarar. Claro. Pero ya todo se soluciona. Es que nunca pasó nada, pero no tengo nada que hablar. Eso, eso no es mi historia. Claro. ¿Cómo conquistan a Mariana Ceobane? ¡Todos los días! Pues es que el amor es así, ¿a poco no? Es como la plantita, no es que me conquisten, que hagan diario cosas, pero yo creo que mientras más esté uno tranquilo, más, o sea, embonados en nuestra vida. Han pasado cinco años con altas y bajas, pero también con ruptura y encuentros. Y entonces yo lo que creo es que estamos en un momento tranquilo y proyectando para lo que venga, pero... Oye, ¿cómo ves que Pablo Montero, al parecer, será quien interpreta a Vicente? Pero ya lo sabía, mis amores, ya lo sé, Pablo es de mis mejores amigos. Soy la más feliz porque nadie lo hubiera podido hacer mejor que él. De verdad se los digo. Yo lo he visto caracterizado. Es más, no solo eso. He escuchado canciones que ha grabado, que él ha puesto la voz, y que es impresionante como parece Chente. O sea, que sí nos va a dar una gran sorpresa. No, hombre, no sabe lo que viene con Pablo. De verdad estoy muy, muy orgullosa estoy de lo que va a ser y además que interprete a su ídolo, porque si alguien admiraba mucho, Chente fue Pablo. Ay, sí, mi amor, ahí siguen, pero no los voy a usar. No, de pronto, pues ya descongélalos. Pues ya veré qué hago con eso, pero quédense tranquilos, que no, no los voy a usar. Gracias, amores, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.